Vamos a ver la de Antonio Orozco Entre sobras y sobras me faltas Esta es la intro Nos faltó una noche de franera De pijama feo y calcetín por fuera De sofá con ducha fría y traicionera Con masajes cremos, una escopita y vela Nos faltó una mentira entera Una falsa espera y una tarde fea Nos faltó desdibujar tu nombre Y nuestro corazón de toda la escalera Nos faltó una sabana de Ikea Un viaje de cartón, un despertar de seda Un día remolón y una caricia vieja Un vámonos pa' allá y un sea donde sea Nos faltó una noche sin dormir Y un baile de salón en una calle estrecha Nos faltó descaminar Madrid De hacer callar el fin y reservar la fecha Y sobraron los cuatro disparos Y sobraron los cuatro disparos Que con tanto descaro de un cuarto ratón Y sobraron los veinte puñales Y es que a veces la vida no atiende a razón Y en tres horas y sobraron Y me faltan las sobras Que tenía tu amor Y sobraron las quinientas veces Que dijimos que no Bien, entonces hay un primer arpegio En el verso que es P, I, M, A, E, I, P, I, M, A E, I, E, P, I, M, A M, I, E, P, I, M, A M, I, E Pulgar, índice, medio, anular Medio, índice, medio B, I, M, I, M, A, E, M, I, M, A Ahí es en un pulso de cuatro Y después en el coro Es un pulso de seis por ocho Entonces sería Un, dos, tres, un, dos, tres Un, dos, tres, un, dos, tres Y sobraron los cuatro disparos Que con tanto descaro Nos dio el corazón Dos, tres, un, dos Y sobraron los veinte puñales Y es que tanto la vida No atiende a razón Dos, tres, un, dos Y entre sobras Mis sobras Me faltas Me faltas La sobra Que tenía tu amor Dos, tres Y sobraron Las quinientas veces Que dijimos Que no La sobra Sus, tres, un, dos Un, dos, tres